Sexto al 3-5-3-5-5 Y la palabra moto y el número de quienes favoritan Arranca los ocho minutos ¡Wow! ¡3-5-3-5-5! ¡Qué enorme ese! El ganador de dos medallas ¡Wow! Ese fue enorme, un gran ganador de dos medallas ¡Qué enorme! Nuevamente ¡Bum! El tiempo sigue pasando En un poco más de 4 minutos ¡Vamos a tremejando su candidato! Porque en 3 minutos y medio empieza la votación ¡Wow! ¡Ese fue enorme! ¡De los más grandes que hemos visto! ¡Y este es Porter! ¡Porter sin camisa! ¡Sí! ¡Vamos a estar viendo esto completamente en vivo! ¡Ven nada más Porter! ¡Wow! ¡Y Loss! ¡Porter es muy Loss! ¡Porter y Loss! Un minuto y medio en esta sección de web ¡Wow! ¡Invertidos! ¡Los que tiran! ¡Sí! ¡La fluidez que tienen! ¡Es espectacular! ¡Nuevamente! ¡Loss y Porter! ¡Juntos! ¡Ahí está! ¡Tough Potter! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!